Hola, estamos aquí en un nuevo video Aquí está mi primo Vamos a poner la de sol, amigos Y vamos a cantar Ahorita Primo la de Encontré y luego se nos olvidó De eso Sexy señorita Más de playa Wow, oh, oh Así como playa Wow, oh, oh Sexy señorita Más de playa Wow, oh, oh Para que nos traiga la noche I play Así como playa Wow, oh, oh La de un beso Vamos a poner la de sol, amigos Y de ahí Y por fin te encontré No, la otra No, esa ya lo subí La de su pelo Disculpa Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno Vale, sí No, no, no No, no, no No, no, no Si te pido un beso Ven, dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami, estoy tan gritándolo Sabes que tu corazón Me hace falta Sabes que sabes que me encantó La que mamá Me prueba de mi Coda para que no te sabe Quiero que no quiero Y cuando tu amor a ti te cabe Yo no tengo prisa Yo me quiero daré Y yo te amo Te amo, te amo, te amo Y me dijeron que te vieron sola Porque tan sola Si tu amor te deja No sé No quiero respirar tu cuello despacito Y me dijeron que te diga cosas al oído Porque tan sola Si tu amor te va a oído No vas a tener Alguien más te adora Y me dijeron que te va a oído Te amo No quiero respirar tu cuello despacito Y me dijeron que te va a oído Y me dijeron que te va a oído Y te quiero saber de ti Bailé contigo ahora, ahora Yo he olvidado que la mano Sobre un lloro Haz Y me dijeron que tú quieras Haz Tengo lo que siento de la Haz Me dijeron que la llena Haz De que por fin estás o será Haz Y le quiero una mira de verdad que roba Que así no puedo Me entrego y le digo yo que mi hija loba Se siente el pleno Me cuento una mira de verdad que roba Que así no puedo Me entrego y le digo yo que mi hija loba Que así se siente el pleno Tanto que mi hija se siente el pleno Y le quiero así como yo te quiero Me entrego y le digo yo que mi hija loba Que así me dejó Tanto que mi hija loba Que así se siente el pleno Que así se siente el pleno No, 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 la perfecta encontré No, 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 la perfecta encontré Si tú supieras que por ti me muero Que yo te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Si tú supieras que te he esperado Me dijeron que te quiero, te amo, te amo, te amo Y me dijeron que te vieron sola vamos a poner la de solo amigos porque un pequeño fallo de alguien a ver si es los dos cantamos así No, sin duda. Ella no comprende que yo solamente quiero a sus amigos y los besos fue a ver conmigo. Ella no comprende que yo solamente quiero a sus amigos y los besos enemigos. Ella no comprende que yo solamente quiero a sus amigos y los besos fue a ver conmigo. Ella no comprende que yo solamente quiero a sus amigos y los besos fue a ver conmigo. Que comprenda No me lo haces ahí Amigo, y luego se pasa conmigo Ella no comprende que yo solamente quiero a sus amigos Y luego se moje enemigo Ella me pide algo más Pero ya no, ya no se lo puedo dar ¡La cagó! ¡Búrulo, búrulo! ¡No! ¿No quiere que... ¡No! ¡No! Ella me hace suspirar ¡Oh! Con esa forma de mirar ¡Oh! Ahorita la no me hace subir Mis sueños Ya que me roba el pensamiento Voy a parar el tiempo Para decirle lo que siento Es para mí, señorita Señorita Como nunca imaginé Para mí, señorita Voy a irse mi corazón Juntos en la tarde Y que me diga lo que siento siempre Una y otra vez Para mí, señorita Como nunca imaginé Como nunca imaginé Señor mirándote Lo que me has hecho enloquecer Es controlando Y notizándome Tú en ese camino Pero juntos somos el destino Solo haremos el tercer mundo De quien te ilumino Una mujer Dice que tú quieres ser Señorita maquillaje Solo oculta lo bella que es Quiero decirle la verdad Que yo la quiero en realidad Y saber lo que es amor Estar junto a los dos La chica de mis sueños La que me roba el pensamiento Me ha borrado el tiempo Para decirle Es para mí, señorita Como nunca imaginé Es para mí, señorita A través de mi corazón Estás echando a perder el video La neta Señorita Señorita Yo canto la let's go Una verdad Que no se puede ocultar 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 Y puede ser Que no se puede ocultar Que no se puede ocultar Deja de jugar Quiero que vamos a empezar Ser de verdad Amorame de verdad Tu espacio Teniendo espacio Tan solo Junto aquí Es para mí, señorita Como nunca imaginé Es para mí, señorita Lo dice mi corazón Muy feliz en mi vida Es para mí, señorita Ahorita Avise mi corazón Vamos a hacer un pause Una vez ¿Qué conto en la derecha? Toda la derecha Eso no Eso no Eso no Eso no Los tenis de mi tío Es así Oh, oh, oh Oh, oh, oh Porque quiero estar contigo Si tu amor se va Si tu amor se fue Prefiero rocar Antes que el nuevo El verte abre Prefiero rocar Para no esconder Mejor aceptar Que yo jamás Te olvidaré Toda la razón Me recuerda La noche Miles de canciones Unos años Atenimos Que sea más Igualicio Vienes después Del colegio Regalarme el corazón El 14 de febrero Te pido Que me escaló Te ruego Que no te vayas A veces De las estaciones Tranquil Pero después Del frío Vienes Pero es lo que se acaba Lleva por los escalones Lo que duro Te sube Y seguro Nos harán mejores No me dejes así Que yo te quiero a morir Que se me van las canciones Y te vas Y no volveré a enamorarme Nunca más No me dejes así Porque cuando te quise Te perdí Te pido Que ya no me dejes así Oh 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 Me dejes así Oh 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 Te pido Perdón Mi suerte De las líneas No viva Un corazón Que me quisiste Y eso Nunca lo ve No sé que lo sientes Pero no lo que es Escucha Tengo en la mano Lo que queda Por todos los que después De ellos se bañan Aunque todos digan Que el amor que siento Se pasará No me importa nada Lo que tenga que vivir Y aunque ciertas cosas Te prometo Que el amor volverá Pero luego que no te vayas A veces no te paso Me trae crío Pero después del frío Vienen las flores Porque se acaba Y ahora Por los escalones Porque duro Se subió Y se subió Los árboles No me dejes así Y yo te quiero a morir Que se me van las canciones Y te vas No volveré a enamorarme Nunca más Te oscuro No me dejes así Porque cuando te quise Te perdí No me dejes así Se me apagó Sin curioso Sí A ver Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Se ha molado A ver los videos Qué enfadoso ¿Verdad? ¿Y qué pasó con la música? Se ha apagado A cantar A ver, pues La misma música Hasta aquí el video Por hoy Adiós Adiós Chao Ya sabes que los quiero mucho Y los amo Y yo no Malagradecido Malagradecido